Hola, mi nombre es Jordan y quiero invitarlos a la séptima versión del Festival Embrión, del 1 al 4 de octubre del 2019, para que compartan con nosotros la experiencia de soñar y vivir el cine. Este año el país invitado es España. Tenemos ponencias, proyecciones, masterclass y Embrio Kids, un espacio universitario para vivir el cine. Y recuerden que el Festival Embrión es un festival para todos.